Más de 12.000 personas han asistido durante el fin de semana en Riaza al sexto Huercasa Country Festival, que este año ha contado con el patrocinio, entre otros, de la Diputación Provincial. Huercasa ha confirmado así su solvencia como referencia nacional en música americana y como un revulsivo económico para la comarca nordeste de Segovia y el conjunto de la provincia El paso de destacadas referencias nacionales y americanas del country por las tardes por el campo de fútbol de Riaza se ha visto bien secundadas por las actuaciones programadas por las mañanas en la Plaza Mayor de la Villa.